Hola Buenas tardes, buenos días, buenas noches Yo soy Gustavo, profesor de la página web en HTML básico En principio tenemos esta instrucción Doctype HTML que le dice el tipo de documento que va a leerse en los navegadores Se empieza con una etiqueta y se termina exactamente con la misma etiqueta con una barra invertida antepuesta Estas etiquetas conforman lo que es una página web el encabezado y el cuerpo Para el encabezado tenemos la etiqueta HEAD y se cierra también con una barra antepuesta y la etiqueta TITLE que también se cierra con una barra antepuesta a la etiqueta y el BODY que sería lo que se va a mostrar por excelencia es lo que vemos en la página web Bueno, este sería un esqueleto básico que lo único que me identifica que estoy en esa página web es el TITLE que dice MI CURSO WEB Si yo voy a mostrarlo veo que en el navegador no hay nada porque el BODY estaba vacío y acá arriba dice MI CURSO WEB por lo tanto es la página que estoy en este momento trabajando acá voy a poner en el BODY voy a poner un H1 que sería un encabezado guardo y ahí le voy a poner hola mundo el clásico guardo y ahora refresco la página y acá dice hola mundo bueno este es el encabezado 1 o H1 pero en realidad existen seis tipos de encabezado acá vamos a ponerle H2 acá H3 acá H4 H5 y H6 y lo mismo al cierre H2 H3 H4 H4 H5 y H6 guardo la página vuelvo otra vez al navegador y veo las distintas formas de encabezamiento que tiene desde el H1 hasta el H6 si esta sería la letra más grande el H1 y este sería el encabezado más pequeño son todos encabezados los encabezados son algo así como lo que nosotros ponemos como título o subtítulo este sería un título general este sería un título secundario y acá le voy a poner un párrafo el párrafo se 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 indica con la lecha la letra P y esto es un párrafo de ejemplo una cosa importante que los acentos tienen una particularidad se escribe ampersand acute punto y coma por lo menos con la A lo mismo con la E o sea la primera letra es la que le dice que que tipo de acento es E OI y la O y la U porque como esto fue escrito originariamente en el idioma inglés no existe ni la Ñ ni los acentos ni tampoco las diéresis de eso vamos a hablar después eh bueno este es un párrafo de ejemplo grabo y al reproducir esto es lo que se ve si bueno vamos así a continuar ya sabemos como se pone un párrafo vamos a buscar un párrafo grande o sea esto mismo pero lo vamos a poner mucho más grande vamos a buscar un texto en la web que se pueda poner aquí entre cada cada una de estas p ya sea es decir es una bueno entramos en la web vamos a tocar xdome xdome que es un generador de textos casualmente se utiliza para cuando tenemos que buscar algún relleno en textos bueno no se puede acceder al sitio en y son a ver que pasó es esto tengo el es significa que es en español ahora sí vamos a poner cinco párrafos para que lo genere latín copio y voy otra vez a al editor de texto bueno entre las dos las dos etiquetas p voy a poner todo esto que acabo de copiar y acá voy a poner un br o se llama break o salto de línea este salto de línea este salto de línea lo voy a copiar lo voy a pegar aquí 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 nada más ahí más bien guardo y ahora vamos a ver la página web la nuestra la que estamos haciendo y ahí está donde hay un punto y aparte es porque acá está el break aquí hay un break aquí hay un break después sigue la segunda hasta aquí hay un punto final después la tercera hasta aquí la cuarta y la quinta salvo la quinta al finalizar cada una tiene un break un br oso de página eh si yo cambiara el br por por ejemplo otro párrafo aquí le voy a dar fin al primer párrafo y voy a empezar con un nuevo párrafo y esto si lo vuelvo a guardar y aquí se va a ver de esta manera con una pequeña separación entre párrafo y párrafo este sería el primero que puse este sería el segundo entre medio de estos dos había un br por eso es que el punto es punto y aparte sino sería punto y seguido y en este espacio indico que comienza termina un párrafo y comienza un nuevo párrafo con con tres eh sub párrafo serían sub o oraciones si tres oraciones cada una separadas con el br con el break o cambio de renglón si bueno básicamente esto es lo que representan los párrafos ahora vamos aquí después del hola mundo que tiene el encabezado número 4 vamos a poner una lista ordenada OL es la etiqueta para las listas ordenadas dentro de esas listas ordenadas le voy a poner un LI ah perdón me quedo ah perdón me quedo ah perdón pardo un poquito esto ahí está LI acá pongo primer texto de la lista ordenada, y vuelvo, vuelvo a cerrar, no, aquí no, aquí, el LI, el LI significa la lista, ahí, y esto mismo, para no perder tiempo lo voy a copiar, lo voy a pegar cuatro veces, este sería el segundo texto, el segundo, este sería el tercero, y este el cuarto, guardo, voy a ver como queda en la web, y aquí está, a partir de este hola mundo, el texto que habíamos puesto dejamos igual, y a partir de aquí tengo la lista ordenada, uno, dos, tres, cuatro, este uno, dos, tres, cuatro lo genero automáticamente porque le dije que tiene que estar ordenada, le podría haber dicho que esté desordenada, que es lo que se usa habitualmente, se usa con mayor frecuencia, y esto se hace de esta manera, vamos a copiar, pegamos, y acá en vez de ALL, le voy a poner UL, UL significa lista desordenada, y para que no sea tan grande el primer, en la primera parte le voy a sacar por lo menos un párrafo, ahí está, guardo, voy a atravesar la página web, y aquí tenemos un texto más corto, de lo que pusimos en latín, y acá tenemos la lista ordenada, y esta es la lista desordenada, a su vez, es posible, que dentro de la lista ordenada, también pueda tener una lista desordenada, vamos a hacer por ejemplo, copiar esto, y ponerlo acá, lo abrimos, pero bien para que se vea, para que noten la diferencia, ¿no? Generalmente esto tendría que estar identado, para que sea más fácil de buscar, y esta identación responde a la anidación entre unos y otros, y si esto mismo lo quiero también acá, también lo puedo hacer aquí, y esto también, para ubicarme mejor lo voy a identar, a ver cuál es el último, este, este es el último, y este desde aquí hasta aquí es lo que agregue, ¿sí? Se entiende el sentido de la identación, o sea, dejar un poquito más de margen cada vez que se agregue un nuevo elemento, desarrollar ese elemento, y luego volver al margen anterior, para cerrar la etiqueta, o para continuar. Esa identación me facilita la búsqueda cuando yo tengo que buscar algo dentro de una página muy grande. Volvemos a la página, y aquí está la lista ordenada, la lista desordenada, que está dentro de un ítem de la lista ordenada, y se sigue con el resto de la lista ordenada, y en este caso, una lista desordenada, pero que está contenida en el tercer punto de la lista desordenada anterior, o sea que anidé una lista desordenada dentro de otra lista desordenada, y en este caso, en el punto 2, tenemos una lista desordenada dentro de una lista ordenada. La única diferencia entre la ordenada y la desordenada es que uno lleva una numeración por orden, por eso se llama ordenada, y la otra lleva puntos referidos a ítems, por eso son desordenados, porque no tienen ningún orden, salvo el texto, que en el texto sí le pongo yo primero, segundo, tercero, o podría ponerle simplemente el ítem de que trate. Bueno, ya estamos viendo más en detalle, que aquí hay lista ordenada y lista desordenada, vimos párrafo, vimos los distintos tipos de encabezado, y ahora vamos a ver, vamos a copiar este párrafo, lo vamos a poner acá, y les voy a dar, también esto está desidentado, o sea, está muy mal identado, en realidad, tendría que estar más así, y esto más allá, y el BR, bueno, por ahí está bien, ahí, ahí está. Y lo que quería mostrarles también es que esto, por ejemplo, yo quisiera introducirlo dentro de un marco referencial específico, y para eso le puedo poner blockquote, si, no cerró, ahí está, ahí cerró, y dentro de este blockquote le voy a pasar este texto. Vuelvo a grabar, volvemos a refrescar la página, y aquí vemos que en el primer párrafo hay como una especie de marginado, desde el título 1, un pequeño margen, que no se repite en el segundo texto, a pesar de que es el mismo texto, ¿por qué?, porque acá hay un blockquote, y acá no existe el quote, o sea que el margen empieza a partir de que empieza la página, donde justamente empieza el navegador. Este es el párrafo de ejemplo que puse, que está en medio de los dos párrafos, si vemos el código, sería este, el párrafo de ejemplo, bueno, en el caso del latín no sé si hay acentos o no hay acentos, pero creo que no, creo que no pusieron acentos, palabras raras, porque ven que, en el título de palas que en acentos, o la leña, o palas con diéresis, como pingüinos sería una palabra con dos puntitos en la U, esas se llaman diéresis, ese tipo de cosas ponen con el acute, o con el tilde, en el caso de la eña. Vamos a hacer el ejemplo, porque como esto está hecho por gente que habla inglés, entonces ese tipo de cosas no existen, en los que, bueno, crearon estas páginas web. Vamos a poner, después de eso, de texto de ejemplo, vamos a poner un br, y ponemos el ampersand a acute punticoma, para no ponerlo tantas veces esto, lo voy a copiar, copio, pego, 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 acá voy a poner la E, acá pongo la I, la O, acá voy a poner la U, y acá, a modo de ejemplo, voy a poner una A mayúscula, y acá, una E mayúscula, o sea, en la A, de aplicancia, no es cierto, ponerle una A minúscula, es un acento en una A minúscula, y si le pongo la A mayúscula, el acento va en la A mayúscula. Guardo, y aquí veo las letras en minúscula, al principio, las primeras, y las dos últimas en mayúscula, simplemente reemplazo, en lugar de la E, lo reemplazo por la letra que necesito, y se va a mostrar con esa letra, vamos ahora al caso de la letra Ñ, br, y acá vamos a poner, ampersand, ampersand, ampersand es la, se suele identificar con la I, o sea, con el AND en inglés, ampersand N, minúscula, tilde, punto y coma, ah, puse un espacio, no, tiene que ir sin espacio, ahí está, y acá vamos a poner otro ampersand, con la N mayúscula, tilde, y punto y coma, y acá vamos a poner en una palabrita, por ejemplo, pin, bueno, ahí vamos a ponerla, el ampersand, U, U, M, L, un bloc, deriva del alemán, un, un bloc, y, y no, bien, ahora vamos a guardar, y lo vamos a ver aquí, la N minúscula, al lado la N mayúscula, y en pingüino, ah, le puse una U mayúscula, bueno, así es como se pone la Iresis en la U mayúscula, pero para que quede prolijo, era una U minúscula, ahí está, ahora sí, grabo, y ahora quedó bien, con la U chiquita, minúscula, por ejemplo, hay otra palabra que es rara y que a veces también trae complicaciones, lin, q, u, m, l, y después la palabra es lingüística, y lleva dos de estas particularidades, que son letras con diéresis y con acento, a ver, vamos a ampliar un poquitito para que se vea, acá está, esta no presenta mucho problema, pero acá tenemos una U con diéresis y una I acentuada, al mismo tiempo, y esto en código, en código es esto, o sea, primero la UM, y después la acute, y el resto de la palabra, acute quiere decir tilde, o acento, acento, el UML es umblout, que quiere decir diéresis, y el tilde, en inglés, bueno, es la, el palito que le ponemos a la N, para que se convierta en Ñ, por ejemplo, Ñandú, así sería Ñandú, de esta manera se escribe, si, grabamos, y verificamos, ahí está, Ñandú, no significa que si yo escribo algo sin este tipo de terminología, que es específica para HTML, no quiere decir que no me lo tome, yo podría poner, por ejemplo, Ñandú, así tal cual como se escribe, como lo escribimos siempre, si, y sin ninguna de estas tipografías especiales, y me lo debería mostrar bien, bueno, a veces, en este caso no me muestran, es importante esta, esta, bueno, al no saber que es el lenguaje que le dio origen a la web, es por eso que me lo pone, me lo pone con esos signos, signos, medio raros, generalmente cuando uno trabaja con base de datos, cuando vienen acentos y añes, también representa un problema, que obviamente se resuelve, pero es un problema cuando tiene este tipo de tipografía, sin el acute, sin el tilde y sin el humlot, bueno, grabamos esto para que quede bien, y esto queda aquí con Ñandú, bien escrito, acá con pingüino, con la U, con diéresis, y lingüística, que es una palabra un poquito más difícil, también con la U, diéresis, y con la I acentuada, perfecto, bueno, creo que por hoy algo han podido ver de la web, después vamos a seguir, pero ya no con tanto texto, sino con algunas características dentro del texto, por ejemplo, poner color, cambiar el tamaño, etcétera, etcétera, pero dentro del texto, vamos a trabajar en el próximo video con texto, y algunas particularidades, por ejemplo, enlaces a la misma página, o enlaces hacia otras páginas, sí, bueno, les agradezco por haberme tenido la paciencia, espero que hayan aprendido algo, y seguimos en el próximo video, muchas gracias, hasta luego.